Antes de los Sex Pistols y de los Ramones hubo un grupo llamado Muerte. El punk antes del punk fue a principios de los años 70's. Tres hermanos adolescentes de Detroit, Michigan, formaron un conjunto llamado Muerte, que es el documental que narra la historia de estos rockeros pioneros del punk. La muerte vino por tanto rechazo en los años 70's. No teníamos más remedio que limitarnos a nuestra habitación o al sótano de la casa, pero nosotros trabajábamos en la música. David escribió una gran cantidad de canciones, me refiero a un gran libro, con diferentes temas que pensé que nunca verían la luz y se quedarían solo en recuerdos hasta que esta historia sucedió. Todos nuestros amigos negros nos decían, ¿Vais a tocar con blancos, eh? Sí, siempre trataban de convencernos de tocar la música que le gustaba a la comunidad negra. A nosotros nos encantaba la música de James Brown, nos gustaba la Motown, pero lo que queríamos tocar era el rock and roll. Los hermanos David Bobby y Dennis Hackney grabaron un disco bajo el nombre de Muerte. Las casas de discos les rechazaban sistemáticamente, tal vez por ese nombre sin concesiones. El documental Un Grupo Llamado Muerte se estrena ahora en festivales de cine independiente en Estados Unidos.